En más noticias le comento que tres menores de edad fueron rescatados en estado crítico luego de que se ahogaran en Playa San Benito en el Soconusco. Corporaciones de Auxilio rescataron a tres niños que se ahogaban en las aguas de Playa San Benito en Tapachula. Tras un reporte de auxilio recepcionado al número de emergencias, fueron los equipos de rescate quienes se movilizaron de inmediato hacia el lugar para tratar de salvar a los menores que luchaban contra las fuertes olas del mar. Aun cuando la situación era crítica por el intenso oleaje que en ese momento se registraba, los tres menores de identidad reservada fueron sacados del agua y rápidamente recibieron atención médica. Posterior a ello fueron trasladados al Hospital General de Tapachula, Manuel Velasco Suárez, para recibir tratamiento urgente, ya que se encontraban en estado crítico al momento de su rescate. Hasta el momento las autores médicas no han proporcionado información sobre el estado de salud actual de los menores. Las autoridades investigan las posibles causas de este incidente. Según la Secretaría de Protección Civil de la entidad, las playas San Benito y las Escolleras son consideradas como las más peligrosas del Soconusco de Chiapas. Noti 13